¿Tenés un dragón? Está por el lado mío, que estoy grabando. ¿Es de la tienda? ¿Pero por qué tienes un dragón? No sé por qué lo tengo. No sé por qué tengo un dragón. Abrilo, abrilo, abrilo. ¡Todo ese dragón! ¡WTF! Vos, otro lado, ¿por qué? ¿Por qué tengo un dragón? No, no lo compré. Mentira. Bueno, sale como mil pavos. No puede ser.